Solo estoy, que solo estoy, y han perdido por tu amor que solo estoy ¿Qué tal loco? Porque te han colo Bueno en realidad no estoy solos Vos están conmigo Vos Que Solo Solo una carrera o que? ¡Estamos en las bicis! Las bicis o que es mía entonces Yo le he puesto la bicis y yo le he puesto la bicis Todas mas activas Trato, trato, entramos Entramos, entramos, entramos Bueno miren pues Esta va a ser la linea de salida Y la linea de meta Va a ser allá por esa tierra colorada Primero en llegar y venir Gana las tres bicis Veinte cristales Tengo que ganarles esto porque le tengo que Dar una cicla a mi novia A lo de que me metí Si no llevo la cicla mi mamá me va a pegar Sus marcas Listos ¡Fuera! No puede ser se ha quedado un competidor tirado ¡Fuera! 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 Ahí esta el otro competidor Aquí tirado solo nos queda Que viene de último que salió de último, y también se cae a la tirada, el otro, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está vivo, está vivo, está vivo, están vivos, están vivos, unos momentos después, como vieron terminó la carrera pero nadie fue el ganador de esta, así que todos quedan con esta, nadie, nadie. Ya gustaron, nadie se ganó, bueno así que nadie se ganó la carrera, y les voy a dar los 20 pesos porque se van a comprar un triunfo. así que ya saben mi gente